Y hay conmoción en México, donde secuestraron a un hombre en un bar de Aguascalientes y lo asesinaron, después de obligarlo a confesar que pertenecía a un grupo criminal. Mientras que las autoridades investigan, el cártel implicado acusa nada menos que la policía. Agustino Lais, cuéntanos, ¿cómo es que sucedió todo esto? Rebeca, primero lo secuestran impunemente, después lo torturan, finalmente le arrebatan la vida. Nosotros somos cártel Jalisco Nueva Generación. Humberto Martínez, de 35 años, asegura que pertenece al cártel Jalisco Nueva Generación. Yo estoy aquí porque mi hermana se robó 10 millones de pesos a las personas equivocadas. Inclusive revela los nombres de algunos de sus presuntos cómplices y hasta confiesa supuestos crímenes que habría cometido en Aguascalientes. Pero Humberto fue levantado el jueves pasado por tres sujetos armados que lo obligaron a tirarse al piso y luego se lo llevaron de un restaurante bar de la ciudad. Antes de salir, uno de los secuestradores le dispara en la cabeza a la persona que lo acompañaba y que también estaba en el piso. Era un empleado del lugar que falleció al instante. ¿El de azul quién es? Es el que se llevaron. Afuera los esperaba el vehículo en el que llegaron. Todos se suben y en segundos se escapan. Los tres videos de la ubicación, extracción y secuestro fueron publicados el fin de semana y se hicieron virales. Cerraron el restaurante al público en tanto el caso es esclarecido. Los vecinos tienen miedo y piden más seguridad. Pues nada más les digo, hay que cuidarnos la seguridad. Uno nunca sabe con las personas que viven a su alrededor. Nosotros somos la verdadera gente del señor Mencho. Integrantes del cártel Jalisco reaccionaron. Acusaron a la policía ministerial de haber cometido el secuestro. Además, descartaron que la víctima fuera parte del grupo criminal. No pertenecía al CJNG. Horas más tarde, Humberto Martínez fue asesinado. Encontraron su cuerpo la madrugada del viernes con visibles huellas de tortura. Su familia lo sepultó el fin de semana y hoy exige justicia. La fiscalía aseguró que ninguno de sus agentes estuvo implicado en el crimen. También dijo que Humberto tenía antecedentes penales, aunque no pudo precisar si era o no parte del grupo criminal. Rebeca. Y Agustín, por cierto, también sabemos que hasta el momento nadie ha sido detenido y las autoridades en Aguascalientes descartan que algún policía esté bajo investigación. Y Agustín, por cierto, también sabemos que hasta el momento nadie ha sido detenido.